El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Mead, ofreció que de ganar las elecciones habrá seguridad en serio y no a medias. Afirmó que no se quieren policías comunitarios que abusan, no se quieren autodefensas que se corrompen. Sostuvo que en materia de seguridad se requiere una presencia del Estado que confirme que el ganado, los bienes, semillas, patrimonio y la propia vida van a estar protegidas. Jaime Rodríguez Calderón del Bronco, candidato independiente, envió sus oraciones para los familiares de las candidatas y candidatos que han sido asesinados durante este periodo electoral. Señaló que todos tenemos derecho y obligación de una contienda sin violencia. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que de ganar disminuirán los sueldos de altos funcionarios públicos, incluyendo los del Poder Judicial. Asimismo, dijo que de acuerdo con la Constitución, ningún funcionario puede ganar más que el primer mandatario. Por ello, ganará menos de la mitad del actual salario del presidente. El candidato de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, visitó Guanajuato donde acusó a la administración de Enrique Peña Nieto de haber abandonado al Estado en materia de seguridad y prometió devolver la tranquilidad a los guanajuatenses en caso de ganar los comicios. Dijo que le da mucho coraje que el gobierno federal abandonó a Guanajuato. Por ello, afirmó que cuando él sea presidente de México, van a ver lo que es un presidente de la República comprometido con la seguridad. Notimex